Mi nombre es Rosalio Bruces, vocero del Consejo Comunal Vencedores de Canaima. Cuando yo llego al Consejo Comunal, veía la situación de mi comunidad. Veía que había muchos problemas y realmente se necesitan personas que lleven la batuta en el sector. El trabajo revolucionario, el liderazgo. Anteriormente uno veía que el pueblo era atropellado. Rosalio Bruces observó que la revolución era muy importante. Vi que había muchos cambios en el pueblo. Por eso mi persona realmente se integró a esta gran revolución. Un comunero tiene que ser persona que tenga mucha relación con el pueblo, con la comunidad. En la comuna vendrán diferentes proyectos. La comuna tiene un poder, un poder claro por nuestro comandante. Tenemos que estar al frente constante, como decía nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Tenemos que estar al frente porque la vanguardia somos nosotros como revolucionarios. Comuna es integración y revolución del pueblo.